Y en otra noticia, alrededor de 200 empleados del Banco Popular sembraron más de 2.600 matas de caoba, cedro y mara en unas 76 tareas de la comunidad de Paralimón del municipio de San José de las Matas en Santiago dentro del área de influencia del Plan Sierra. Una vez alcancen su etapa adulta, los árboles sembrados en esta jornada podrán capturar anualmente 0.83 toneladas de CO2, o sea, protegerán 312 mil y tendrán la capacidad de almacenar hasta 7.8 toneladas de CO2 que estamos buscando. Árboles que atraigan agua, que capturen agua para que esa humedad pueda seguir estimulando la agricultura, las siembras, el bosque. Además, esta siembra sirve para contrarrestar el volumen de emisiones de dióxido de carbono que la organización produce con su actividad, mitigando de esta forma el impacto de su huella ambiental. Los saludamos, los reconocemos y sin duda estimulamos también a más instituciones a sumarse a esta clase de compromiso.